En el mar, la madera y la selva, en los cerros el oro, la plata, el cobre, el zinc y dejan pobreza porque Cajamarca que debería con la primera minera de oro más grande de Latinoamérica, tremenda riqueza que tenemos y por eso Pino Atahualpa hizo su sede acá en Baños del Inca, nos dejan a nosotros pobreza porque antes que entre Llanacocha, Cajamarca era el cuarto departamento más pobre vino Llanacocha, a los 21 años de trabajo de Llanacocha, Cajamarca es el primer departamento no más rico, el primer departamento más pobre del Perú y eso es lo que no queremos, nosotros queremos que la inversión privada traiga transformación de los productos para que haya trabajo para el pueblo peruano y eso es lo que no hacen, saquean y se lo llevan y saben cuál es lo más triste, que Llanacocha no paga impuestos al Perú no paga impuestos al Perú, contamina Jorge Rimarachín y ustedes, fue quienes comprobamos un 11 de septiembre que el río grande lo habían desaparecido su origen y el origen lo convirtieron en cuatro tubos de aguas ácidas, contaminadas que vienen a la planta del milagro y eso ha sido corregido por los alcaldes y las autoridades que tenemos no, en el futuro señor, señores, la alcaldía también tiene que ser del pueblo de Cajamarca para devolverle la limpieza de nuestras aguas y para limpiar nuestro río grande y para botar en Llanacocha de Cajamarca ¡Coco es el uno! ¡Coco es el uno! ¡Coco es el uno! y entonces el extractivismo el 5 de octubre del año pasado perdón, del 2014 fue derrotado porque el pueblo votó por Goyo estando en la cárcel y hay que eliminar aquellas dudas que tienen por allí algunos que dicen, no, Goyo está preso y seguramente algo malo ha hecho no, señores si Goyo hubiese querido enriquecerse como otros que fueron líderes temporales que fueron autoridades temporales y que se vendieron allá en Llanacocha, se fueron a Miami a recibir su casa y se han enriquecido, se han llenado los bolsillos si Goyo hubiese querido traicionar al pueblo de Cajamarca y enriquecerse se hubiese ido entonces con Llanacocha pero él no él está acá y por eso es que estamos juntos y hemos comprometido el apoyo hay un gran hombre acá que tiene uno de los partidos más numerosos del Perú y que la prensa no lo difunde y que es el partido por el cual Gregorio Santos va a la presidencia de la República democracia directa y Andrés Alcántara es el que ha logrado por más por encima de aquellos grupos pequeños ha logrado un referéndum nacional para que le paguen a los bolavistas y Andrés Alcántara